A metros no más de donde uno está, las situaciones pueden ser muy complicadas. Antes de la cuarentena, antes del aislamiento, por ahí no veíamos a toda esta gente que vivía próximamente, digamos, en la calle. Antes ni ahora. ¿Cuánta gente vive efectivamente en la calle? ¿Y qué implica sentirse que te están diciendo todos los días a través de los medios, quedarte en casa, transformarte en malabarita, hacer muchas cosas para hacer, terminar un libro que no terminaste? Pondré una expresión muy fuerte de violencia de clases, ¿no? Porque, ¿quién dice eso? Y aparte, si así fuese posible, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer algo?